Ah, perdón. ¿Cómo te llamas? Andrew Neyman, señor. ¿Sabes quién soy? Sí, señor. Entonces sabes que busco músicos. Sí, señor. ¿Por qué has parado de tocar? ¿Está bien este sitio? Me gusta mucho la música que ponen. Bob Bellis a la batería. Whiplash centra en un estudiante de jazz first-year. Y es todo sobre empujar a alguien a ser el mejor de todo el tiempo. Estoy en la mejor orquesta de jazz de Schaeffer. Es la mejor del país. Y se encuentra un instructor que empujará a él de formas muy desconvencionales. Estás aquí por una razón. ¿Estás de acuerdo, no? Estoy aquí por una razón. Lo mejor que puedas. Cinco, seis, ¿eh? Hay un problemilla. ¿Te adelantas? ¿Listo? Vale. Cinco, seis, ¿eh? ¿Te adelantas o te retrasas? No lo sé. Y bastante pronto nuestro chico truñador tiene que hacer una decisión. ¿Cuánto tiempo es capaz de ir para ser excelente? Empieza a contar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Adelantado o retrasado? Adelantado. ¿Así que sabes la diferencia? Si saboteas deliberadamente mi orquesta te destripo como un cerdo. ¿O lo harás a mi puto tiempo? He's a psychopath. He screams at people, he rants at people, he humiliates people. No me jodas. ¿Eres de los que derraman una sola lagrimita? Eres un blandengue de mierda que ahora llora y babea encima de mi batería como una nenaza de nueve años. It's about desire. It's about what someone is willing to do to be successful. Quiero ser grande. Tú tienes un camino y vas a ser grande. Quiero ser uno de los grandes. Quizá es el momento de que Neymar se gane el puesto. No, parece que no. Nos quedaremos aquí lo que haga falta hasta que toque a tiempo. Recupéralo. En este script, él habla de la sangre que se está en el set de trombos, los címbolos cubiertos en sangre. Y yo solo no sabía ese mundo bien suficiente para creerlo. ¡Más rápido! Absolutamente. Cuando empiezas a jugar, la cantidad de horas que tu personaje está jugando, tus manos van a ser cubiertas en sangre. ¿De verdad es lo más rápido que sabes tocar, puto judío de mierda? Claro que mami te abandonó, levanta tu culo asqueroso. Y su opinión te importa mucho, ¿verdad? Sí. Hay una filosofía detrás de este personaje que realmente entiendo y aprecio. No hay dos palabras que sean más dañinas en nuestro idioma que buen trabajo. Su deseo es inspirar y cultivar brillancia. Es un endeavio noble. Quería que mis alumnos se esforzaran más allá de las expectativas. Creo que es absolutamente necesario. Lo que es emocionante de este filme es que cualquier vez que estos dos personajes clash, no sabemos cuál va a salir de la cima. ¿Conori tocará en tu puesto? Ni una mierda va a tocar en mi puesto. El puesto es mío y yo decido a quién se lo cedo. ¡Me he ganado el puesto! Puedo quitarte de medio en cuanto me dé la gana. Yo pensé que la tensión entre Andrew y Fletcher era tan intensa. ¡Estás acabado! This is Full Metal Jacket at Juilliard. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!